mucho para la afición este próximo sábado si la verdad que sí este si nadie conoce a azad del contrincante este lo van a conocer el sábado es una es una pelea peligrosa para ambos neri es un gran peleador es clasificado número uno del mundo azad está clasificado número dos del mundo y esta pelea es una pelea de choques este y no es una pelea que tengo que promover porque los dos ambos se promueven solos tienen un estilo bastante bastante entretenida no este ambos pelean hacia el frente ambos pelean con ganas ambos no se cansan este están bien entrenados va a ser una pelea quizás pela del año es de ese estilo háblanos de este compromiso de golden boy de traer peleas a lugares pequeños aquí para los angelinos lo vimos al final de año en el youtube twitter ahora sigues aquí en este en este que le puedes decir a la afición que espera de este año sino pues es el el objetivo es este traer peleas de este calibre a la afición mexicana la afición latina la afición local en varios varios ciudades ciudades no los ángeles este lo hicimos con el youtube theater ahora con esta pelea que en pomona la pelea de respaldo va a ser a mosley jr que es local de pomona la próxima pelea la próxima pelea va a ser este en fantasy springs casino en palm springs y luego estamos ya planificando todo para 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 cerrar con brocha de oro no este con la con la con surdo ramírez y a y este el boricua los al contrincante gabriel rosado que es un ese va a ser un peleón y además tenemos a yo yo díaz con gesta que va a ser una gran pelea así que queremos traerles boxeo no a la afición local es lo que queremos hacer aquí en los ángeles y